Hola, espero que estéis bien. Con estos vídeos vemos de manera simplificada todos los toques. Con esto pretendemos que más gente se entusiasme con la guitarra y que por un lado disfrute y por otro pueda buscar maestros para ampliar su toque con lo que es bueno para todos. Entrando en materia, hoy vamos a ver los tangos por medio, es decir, por la si bemol. Aunque se pueden tocar también por arriba y en menor medida por otros tonos, como si... Lo principal de los tangos es la entrada o estribillo, que simplificando tiene estas dos formas. Hoy está. En realidad son la misma. Es un bajo en si bemol, tres golpes hacia abajo con los cuatro o rasgueando, y bajo en la. Golpe, golpe le llamamos con los cuatro. Golpe o rasgueo. Y una pequeña pausa, que sería el tercer golpe, que no lo damos porque damos golpe rajeo. Y falta uno. Y la otra posibilidad es, en vez de dar en si tres golpes, pues damos dos rajeos y golpe. Para que no resulte muy monótono, podemos llevarlo a do. De tal manera que este estribillo a entrada se puede hacer, en vez de yendo a la, yendo a do. Con lo cual, parece un estribillo doble. Una facetilla muy fácil, para no estar todo el tiempo haciendo compás, podría ser esta. Y por cada bajo, ¿qué hemos hecho? Podemos dar con el índice, en la primera cuerda. Aunque también se puede hacer doble. Y en vez de ir la primera vez a la, ir a do. Como antes hemos hecho con el estribillo. Sería así. Doble. Lo mismo podemos dar aquí, a veces que aquí. Y para empezar, a tocar por tangos, podríamos hacer esto con fa y dos séptima. Con fa y dos séptima. Podríamos hacer... Hacemos los rejeos. Con el pulgar abajo. Igual en do. Y entramos en el estribillo. El estribillo, el primer golpe del estribillo, se puede hacer con el bajo solo. O con el pulgar hacia abajo. O incluso dando golpe en la madera. Entonces, si lo hiciésemos todo junto, podríamos tocar solos por tangos así. Entrada. Estribillo. Otro estribillo. Estribillo doble. Falseta. O falseta doble. Esta falseta es muy simple, claro. Luego hay un montón de falsetas bonitas que puedes ir haciendo poco a poco. Y finalmente, el acompañamiento al cante, lo podemos hacer siguiendo igual con la mano derecha y poniendo los acordes que nos pide el cante. Como en este ejemplo. Hay como el agua. ¿Has visto? La mano derecha sigue igual. Y o. ¿Vale? Más lento sería. Con lo que hemos visto, tenéis una base para empezar a tocar ya. Y a partir de aquí, podéis ampliar el toque con más detalles y falsetas. Y también podéis ampliar el acompañamiento al cante, escuchando cantes de tangos y doblandolos con la guitarra. Bueno, espero que esto sirva. Y agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones, me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!